de Ciudad del Alto. Seis vehículos fúnebres transportaron a las personas que fallecieron durante la tragedia que se vivió en la Alcaldía del Alto la pasada jornada. Una multitud siguió entre familiares, vecinos y funcionarios de esta caravana pidiendo justicia. Las víctimas fueron trasladadas al Salón Convenciones en la zona San Diego I. Entre gritos de impotencia y llanto, los familiares tienen justicia. Tienen hijos igual, tienen familia, y que le pasen el triple lo que le ha pasado a mi hermanita, y que molan todos esos maldientes. Es mi hermana, mi hermana menor. ¿Qué es el resultado del forense? No, todavía no nos he entregado, no nos he entregado, están incurrando mis familiares ahí. No, mal, mal, justicia, que paguen los que han hecho esto. Mi hermana es inocente, ¿qué tenía que ver ella? A mi esposo, a mi esposo. Un hijo, tiene dos hijos, no está ahí en un pantalón. No se le ha dejado. ¿Qué edad tiene que ser? Este es Javier Muliriconés.